En este momento se tienen 12 casos sospechosos de pacientes que pudieron haber contraído la cepa Omicron del coronavirus, los cuales se encuentran estables, informó el secretario de salud de Durango Sergio González Romero. Dijo que se trata de personas que viven en el municipio de Durango y que recibieron a familiares de los Estados Unidos o de otras entidades. Por eso siempre lo he dicho, no hay que bajar la guardia, la pandemia no ha terminado, hay que irnos a vacunar. Por cierto, el día 10 comenzamos la vacunación del 10 al 14. ¿Por qué? Por logística y porque vamos a meter niños de 15 a 17 años con Pfizer a reforzar los rezagados y al personal de salud. Estables, pero de todos modos no puedo yo dar un dictamen hasta que Indra me lo coja. La mayoría recibieron gente de fuera, familiares de Estados Unidos, de Durango, Durango.